A ver, recibieron 5 dados, ¿no? Y a que más éxitos saca... 3, 4, 5... 3, 4, 5, 2... Y a que más éxitos saca, empieza... 2... Ninguno... Ah, no, 1... Pues yo he sacado un éxito y un éxito... Pues tú... A ver, para los de estos... El objetivo es controlar objetivos... Estos te curan un punto de vida... Estos los puedes coger, pero... Si lo coges, te hace un punto de daño cada turno que lo tengas cogido, ¿no? La partida es a 6 turnos... Y el primero que llega a 16 puntos, gana... Sí, bueno, nosotros lo hicimos... La vez que lo hicimos fue a 16... No llegamos a 6 turnos... Vale, se acabó antes... Porque en el momento en el que... Te matan uno o dos personajes... Se descompensa... Se descompensa... El primero que pierde un personaje... Como no pierdes el mismo turno... O te quedes tú con una activación más... Oye, avisamos que es la... La demo... Y es para aprender a jugar... Haremos cosas mal... Nos lo dejáis en comentarios mejor... Y así aprendemos también nosotros... Vale... Bueno... Pues... Primero... Se ponen los personajes, ¿no? Vale... ¿A qué distancia se podían poner? No lo miró... Yo lo pusimos aquí en el fío... Vale... Creo que funcionan con una de las reglas... Al desplegar... Con la S será, ¿no? Pero bueno... Será con la regla se alcance... Sí... Vale... ¡Para ama! ¡Que triunscores! ¡Para ama! ¡Que triunscores! ¡Para ama! ¡Que triunscores! ¡Para ama! ¡Para ama! Pues desde la 2... La 3 no llega... Porque el de este... Yo diría que la 2... Sí... ¡Para ama! ¡Chalo! ¿Quieres decir que lo podemos poner así? Jugaremos sin cartas de... Poderes especiales... Las de los personajes y listos... Se ponían todas, ¿no? Suficientes... Se ponían todas, ¿no? Sí... Yo las pondré... Las ponemos como están aquí en el dibujito... Vale... Yo al menos... Sí... Si no tengo que pensar... ¿Cómo están? Yo con Naul... Spiderman viene por este lado... Que no aparecerá en pantalla... Pero que sepáis que está... Aquí está el varón Zemo... No sabemos que hacen los poderes... Iremos lentos... Mirando... Por el medio va... ¿Quién coño va? El del cubo cósmico... Ultron... Y... La viuda... Por aquí... Perfecto... Vale... Entonces... Todos generan un punto, ¿no? Bueno, miramos aquí en la parte de atrás... Lo primero... Power phase... Each player game, one power... Uno para cada uno... No... Eso es la activación... Que se te ha activado... Estas son las energías... Vale... Perfecto... Todo va en un puntito... Uno... 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 Se ponen entiendo en la tarjeta, ¿no? Sí... Porque llevarlos al lado del personaje es como un poquito un coñazo... Sí... Mágica... Vale... Los efectos que tengan... Efectos de la power phase... Efectos de crisis... Como jugamos sin las cartas... Jugamos básicamente para aprender un poquito el sistema de combate, movimiento y tal... Para cometer errores... Sí... Para fallar como una escopeta feria, básicamente... Pero... Vale... Pues... Tira que te vas... Tira que te vas... Pues... Voy a activar primero... Le pongo aquí... Lo del token este... Al crossbone... Vale... Se mueve... Dos... O sea... Es un movimiento... De una S... Este se mueve... Una... Yo también... Perdón... Entonces... ¿Qué movimiento tiene? Ah... Es redondita... Veo la... Sí... Tiene curva y la pones así... Ah... Está bien... Vale... Me hago mi doble movimiento... Vale... Para capturar uno... Como veis allí... El bueno del capi... Voy a hacer un poco de que no fun... Porque si no... Se va a ver una mierda... El capi va por ahí... Eso... Pequeñito es el capi... Eh... Está a uno de alcance... Uno es esto... El grueso de la regla... Y como no hay míos de momento allí... Ese es crossbone... Lo controlará él... Bueno... Vale... Pues no es el capi... Vale... Pues me moveré yo, ¿no? Sí... Me pone la... Cojo la regla media... Por ejemplo... Y va... Este buen hombre... Por llamarle algo... Aquí... Y ya está... Pone la... La esta... Para acordarte que la has activado... La pegatina esta... Vale... Ahora voy a activar yo... Eh... Capitana Marren... Que esta se mueve... Con una... M... Y... Voy a hacer doble movimiento... Pero... Puedo... No hacerlo entero... Ah... Que te puedes mover dos veces, ¿verdad? Sí... Bueno, yo me iba a quedar allí igual... Vale... Me he quedado allí... Vale... O sea... Ahora me tocaría a mí... Acabo de poner el trípode este... Para que no se caiga la cámara... Y tiro... Si supieras como he llegado a poner la cámara aquí... No se ve toda la mesa... Pero se ven los héroes... Y la parte importante... Así que ya está bien... Vale... Speedy... Speedy se mueve con la L... La L del Arch... Esto va a estar bien... Cuando tengamos... Cada uno su set... Sí... ¿Y se puede medir antes de usar un poder? No lo sé... No... No... Aquí... Están las reglas... En el por detrás... Te pone... Te pone... El orden exacto... Ah... Si es que no se speedy... Esta... Esta es la Guido... Que se mueve L igual... Sí... Esta es la... Esta es la... Esta es la... Vale... Tengo que estar al alcance 3... Para que le puedas disparar a esta mujer... Y le pongo la L... Porque no me voy a mover dos veces... Lo voy a dejar allí... Alcance 3... Si estoy al alcance 4... Alcance 15... No me puedes disparar... Vale... No puedes... Designarla como objetivo... Supongo que es que está... Vale... ¿El Capi? No... El sistema de juego es... Es ágil... A ver... Por lo que he mirado las instrucciones... Se mueve con la M... Aclaramos que yo me he leído las instrucciones... Una sola vez... Y a Domin le han hecho una demo... O sea... Que haremos fallos... Muchos... Vale... Ultron... Se mueve con la M... Todos los seres pueden hacer dos acciones... Vale... Por ejemplo... Interactuar podría haber cogido... Como segunda acción eso... Si hubiese querido... Que no quiero... Si... Pero si hubiese querido... No... 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 Se mueven un montón... Eh... Si... Y otro... Va a ser duro... Eh... De... Matar el... Cachapapel... ¿Qué hace? Sí... Yo hago la pantalla... Es chulísimo... Además este va a ser muy fácil de pintar... Pintura metálica... Y tinta... Y se ha acabado... Ultron... No sé... Pero de montar... Yo me he... Me he acordado... Si son sus miniaturas, eh... Por si veis defectos de montaje... Son de dominio... Hay... Muchos... La M... Muevo... Octopus... ¿La M la tienes? No... Tiene toda la pinta... Que la semana que viene... Me pillaré una caja... Me está gustando ya moverlas... Cuando empiecen a caerme... Hostia... Octopus... El Baron Zemo... Se mueve con la L... Tengo un grupo rápido... Si... Este es una mierda... Para eso... Pero tiene pinta de aguantar lo que no está escrito, no? Pero me aguanto mucho por los dados... No es necesario que me mueva todo el recorrido, verdad? No... Oye... Porque como tiene dos acciones... Ah... Mira, mira, mira... Y un peos... Mira ese pantalón... Ya está... Vale... Esto necesita puntos de poder... Y lo voy a dejar adelante... Básicamente... Como... Son dos L... Básicamente... Capture... Eh... Iron Man... Se mueve con una M... ¿No huele a Iron Man? Sí... Tiene huele... Yo tengo que mirar lo de Spiderman... El Wallcrawler... Este... Infinito... Si, es que... No tenía que haber leído las reglas... Pero es que... Montarlas así o no... Es... A mi me parece muy importante... Que empiecen a salir las versiones... En castellano de las cartas... No creo que salga, eh... Fanmate... Bueno... Que tal con la gente, eh... Iron Man... Esto que veis de fondo... Es un juego de Lego... Toda castaña... Sí... Pero bueno... Da igual... Me van... Me van a violar el vídeo... De todas formas... Por copyright... Solo por decir Capitán Marvel... Probablemente ya... Uy... No estoy poniendo las... Las normas... Lo que he usado... Vale... Yo ya las he usado... Me falta el Spiderman... Me he activado todas... Vale... Me falta Speedy... Que se mueve con una... L de extra large... Spiderman... Spiderman... Hace un ataque... Alcance 4... No llego... Pero tampoco... Me va a faltar demasiado... Mira... Si vas aquí... Ya ves lo que pasa... Caes... Saltas otra vez... Saltas otra vez... Vale... Pues... Ya nos hemos activado todos... Y ya está... Vale... Activision Pase... Clean Pase... Plays... Score Points... For Crisis Cards... Que básicamente... Cada elemento que tenemos capturado... Es un punto, ¿no? Sí... Bueno... Las Crisis Cards son las cartas de crisis... Que esas no... No las hemos traído... Pero... Las normas que hemos puesto... Son estas... Sí... ¿Cuántos tenemos? Uno... Dos... Tres... Tú tienes cuatro... Cuatro... Y cinco... Ah... ¿Tienes cinco? Uno... Dos... Tres... Sí... Pues yo tengo tres... Yo soy más rápido... Sí... ¿Y cómo se marca? ¿Quién es quién? No... ¿El qué? Allí... Eh... Bueno... Es que se supone que... Cada jugador tiene su contador... Tiene su contador... Nosotros lo que hicimos fue... O sea... Tiene uno... Vale... Tampoco se entiendo por qué viene con dos... Supongo que para distinguir... Tú usarás la cara azul... Yo usaré la cara roja... Y la ponemos una de la otra... Para saber cómo vamos... Pues tiene sentido... Turno uno acabado... Turno dos... El contador de turno sí que lo puedes poner... Que es el mismo para los dos... Vale... Y ahora se vuelven a tirar los dados... ¿No? A ver quién empieza... No... Ahora empiezas tú... Ahora empiezas tú... Y... Quitamos las L estas de las activaciones... Quita los tokens... Estoy pensando con qué seguraste... Bueno... Pues no pienses tanto... Porque ahora te tienes que poner la energía... Lo primero... Vale... Te he quitado un token de energía... En lugar de un token de activación... Vale... Y ahora sí que decides... Qué activas... Uy... Cuántos poderes... Poderes limitados... A este señor no le he puesto tokens... Pero con tu problema... No te podrás atacar dos veces... Si tú a mí sí... Porque estaré cerca... Es la puta de moverse... Primero... La hostia se la lleva puesta... Aquí... Y creo que la regla 3... Llegaré... Creo... Sí... Llegaré... Sí... Vale... Pues... Uso 2 de poder... Vale... Tiro 6... Vale... Dos éxitos... Un éxito crítico... Y estos dos quitan éxitos... Las pifias... No, ¿verdad? Son fallos automáticos... Hago un re-roll... Porque es un éxito crítico... Que es otro éxito... Vale... Esos son 4 éxitos... Vale... Espera... Que el capi tenía algo... No... 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 Carácter with... A... 2 de... Está al alcance 2... Pero está más de nada... Es que... Eh... El escudo de... Puedo hacer que en vez de ser el objetivo... Si está al rango 2... En vez de ser el objetivo este... Si el objetivo es el capi... Está guay... Vale... Pero gastando poder, ¿no? Eh... Sí... 2... Vale... Pero bueno... En otro caso... Vale... Pues dos escudos... Pues te hago dos puntos de daño... Me haces dos heridas... ¿Y qué me haces? Eh... Stun... Que no sé qué hace... Que no pueda actuar... A contar... Pero lo miramos... Yo con Spiderman ya estoy... Con lo que le pongo aquí la L de Leproso... El Stun... ¿Qué token es? Es el... Lo voy a mirar... Charakter Damage... Area Attacks... Especial... Creo que es este... Attack Especial Rules... Eh... A destacar... A destacar... ¿Quién está? Vale... Dodging... Terrain... Especial... Estud... If an effect would cause... The Charter to gain... More than one power... It gains only... One power instead... Vale... Si cualquier cosa te hiciera ganar más de un punto de poder... Solo gana sumo. ¿Pero puedo actuar? ¿No pierdo acción? Ya está. ¿Es ese token, no? ¿Lo he puesto bien? Entiendo que sí, porque no me sale dibujado. A ver, en las páginas iniciales tendré que ponerlo. Supongo que sí. Al final, igual al final, como salen las cosas con los simbolitos... No, ves crítico... A ver, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tiene simbolito... Solo se quita si usas una habilidad para... Quitarte una acción para quitarte todos los... Defectos, digamos, que te hayan puesto, ¿no? Lo que me hacía era que no podía ganar más de energía, ¿no? No puedes ganar más de un... Cualquier cosa que te haga ganar más de un punto de energía... Solo ganas uno. Bueno, pues ahí se va a quedar. Por ejemplo, stunear a la Capitana Marvel... Serviría con lo que me has dicho antes. ¿Ganas tres de... te ataco? ¿Absorbo tres? Pues no, solo absorbes uno. Pues ya que me la has atacado a él, te la voy a volver. Pero soy Spiderman. Tu vecino y amigo. Spiderman... Mis huevos. Espérate, puedo moverme y zurrarte. Spiderman... Spiderman... Pero bueno, de todas maneras... Para zurrarse no hace falta estar en... Bueno, claro, de alcance que te ponga la talla. Es que estoy al alcance tres. Por lo tanto... Bueno, el de menos que tengo yo es de dos. Vale, voy a gastar dos de energía y te voy a atacar con el lower power... No me ha gustado eso que me ha dicho. Que tire a... Es de alcance tres. De fuerza, ¿no? Sí, de no, de alcance. Alcance tres. Cinco dados. De tipo fuerza. Sí. Yo defiendo con tres. Entonces, después de que ataque... Después de ese ataque se ha resuelto... Sitúa al jugador... Place this character with a uno de alcance. O sea, te muevo aquí. ¿Al objetivo o a ti? Al objetivo. Después de que esté resuelto... Sitúa este jugador... This es el tuyo. O sea, te acercas a mí. ¿Te acercas a ti? Sí. ¿No? Espera. Es que leerlo de la otra vez es jodido. After this attack se resuelve. Place this... Vale, this character. No target. ¿No? Within one of the target. A uno del objetivo. Ah, vale. Vale, pues... Y luego tienes throw, ¿no? Luego me tiras. Sí. Si este character es de dos o menos... Before... Sufras el daño. Este character... O sea, que te acercas y me lanzas. Vale, venga. Si haces daño. Hasta este te podría... Tengo que mirarlo de dos. Porque... Bien. ¿Pero qué tienes que mirar? Que hay una habilidad que es esquivar. Bueno, yo te ataco, que tengo ganas de tuerte. Sí, sí. Dame, dame. Vale, cinco dados. Pues... Tres éxitos. Yo tengo tres de defensa. Y como es un ataque de tipo fuerza, puedo rerolear hasta dos. Ah. Ah, vale. Saca un éxito, ¿eh? Por lo tanto... Este perro sí que te puedo... Ah, si sacas un... Un comodín de esos, ¿no? Exacto. Te saca un comodín. Before... Is... Antes de que sea hecho. Vale, dos líneas cuando chocas contra algo. Vale. Pero quiero decir que esto... Before. ¿Cómo he sacado? Before, por eso. Before. Vale, antes de hacer el ataque, si estás a dos o menos, me puedes lanzar. Como no es el caso... No, tamaño dos o menos. Ah. Scythe. Scythe o menos. Y el target character is Scythe too or less. Antes del daño... Se ha hecho... Este character lo puedes lanzar uno small, ¿no? ¿Me puedes tirar? Claro. Ese es small, ¿no? Dos es small. A mí... Yo soy... Charácter... Por donde te puedo empujar contra esto y sufres una herida. Me puedes empujar. Y ahora voy a mirar lo del dodging, que es para esquivar las hostes contra... Vale. Pues te meto contra el container. Vale. Tiro en la defensa contra tu ataque primero. Es físico, tiro tres dados. De otro tendría un éxito, dos éxitos, tres éxitos. ¿No? Este... No te haría nada. Y podría hacer el red roll del éxito este, que sería nada. Ah, no, no es éxito. Esto sería éxito en ataque. Ah, claro, es un escudo. El crítico sí, y el comodín también. Pues dos, te entra uno. Y hago dos... Y hago dos red rolls por la habilidad especial del... Y el tercero. Vale. Entonces no he hecho nada. Cuando choco contra algo, desecho eso para que no me haga daño. Todo dice, desecharte, desrolls, desdice, igual to its physical defense. O sea, tiro tres dados. Vale. Por cada... Puedo desrollar igual. Decharte, desdice, desdice, igual to the size of the terrain fetal or throne. Vale, si es de tamaño dos, pillaría daño dos, más uno. Es daño tres. Me tengo que defender contra daño tres. Ah, te defiendes cuando... Sí. Vale. Con defensa física. Vale. ¿Puedo rerolear? Contra daño tres, sí, puedo rerolear. ¿Puedo rerolear? ¿Puedo rerolear por la habilidad? No. Vale, vale. Decharte, igual. Cuando un objeto o otro... Cuando se choca. Vale. Hay una posibilidad de que el personaje lo esquive. Para hacer eso, el personaje tira tantos dados como su defensa física. An addition and die to the dodge roll for... Y un dado adicional por cada éxito crítico. Luego se aplican los modificadores a los dados por las reglas que haya especiales o los éxitos que haya. Y el personaje pilla daño igual a el tamaño del terreno o del personaje que lo ha lanzado más uno. Reducido en uno por cada crítico. Pues eso. Es una tira de defensa, básicamente. Vale. Muy largo he explicado, pero es una tira de defensa. Reroleo uno por este. Ya tengo los tres éxitos. Y podría rerolear dos más. No me estás cayendo en nada bien. En los dodge Spiderman también funciona así. Vale. Pues como estoy, me pongo a rango uno tuyo por la habilidad. A rango uno sería hacer así. Bueno. ¿No? Sí. A uno. Alcance uno. Sí. Directamente me has estampado contra el de este y te has puesto a uno de mí. Bueno. Me pongo así para poder... Para disputarlo y que no gale el punto. Exacto. Y te vuelvo a atacar con cinco dados. Me gustas, Domi. Uno. Qué asco de tirada. Yo no solo en X-Win tengo mierda tirada. Es que son los mismos dados. Mira, uno, dos. Se ha caído más con tres dados que tú con cinco. ¡Me gusta este juego! A mí no. Y no te olvides de tus Domi. Sí, perdón. ¿Y el baroncemo qué puede hacer? Bueno, yo puedo... Yo quiero... Baroncemo. Yo quiero ir en el túnel. Este se mueve en largo, ¿no? No, 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 no. Vale, pues voy a usar el superpoder... Carga del baroncemo. Para poderme mover... Y hacer un ataque automáticamente. Que entiendo que si el ataque tiene coste de poder, lo tengo que apagar aparte. Y te voy a hacer el que no tiene. Se mueve un large. ¡Deja mi speedy! Se viene muy arriba. Se ha quedado por aquí. Tiene alcance dos. El poder. Un sword strike. After es... Medium after, antes o después. Después de que este ataque sea resuelto, gano tanto poder como daño hecho. Bien. Es que no puedo, no sé por qué no puedo. Y te pones a sangrar, si tiene éxito, ¿vale? Vale. Alcance dos, tipo fuerza. Y es... ¿Y daño por ataque es? Fuerza. Vale, son cuatro dados. Yo tiro cinco. No hago errores. Bueno, sí, porque tengo dos críticos. Hostia, qué asco de pavo, tío. Son tus dados, ¿dónde? Cuatro éxitos. Dos. Te entran dos. Entonces yo gano dos de poder porque te he hecho dos de daño. Gano dos de poder y ganas blit. Ganas sangrar. Do you bleed? ¿Cuál era el token de sangrar? Era el de las gotas. No sé qué son. Voy buscando lo que hace, ¿vale? Advance. Passing. Clean of Face. Bleed. 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 Sangrar tiene pinta de que pierdes puto de vida por el camino, pero... Line of Scythe. Line of Vision. Terreno. Special Bleed. Uno de daño al final de cada una de tus activaciones. O sea, como ya has activado este turno, este héroe, hasta el siguiente no pillarías daño. Vale. Capi. O sea, el Iron Man. ¿Cuánto daño le ha hecho a este señor? Cuatro. Yo no te he hecho nada. Y tiene seis. Aguanta bien. Tiene más vida que yo. Yo no quería hacer. Vale. Y te ataco. ¿De qué color le vas a pintar el borde de la base? Ni idea. Y lo digo por pintarlos distintos y así sabremos cuáles son nuestras... Yo voy a pintarlo más o menos. La de esto que has hecho del agua me ha molado. Digo el borde. Esto de aquí abajo, ¿eh? Ya. Esto. ¿Qué he pintado yo, negro? No sé, puedo pintarlo rojo. Ya sé. Vale. Tiro cuatro dados. Repulsores Blast. ¿Vale? No tienen coste. ¿A quién me atacas? Ahí sí. ¿Qué te he hecho? Te has movido y has atacado, ¿no? Un ratito este. Este se va. ¿Qué me hace? Repulsores Blast. ¿Cuántos dados? Eran cuatro o cinco. Cuatro. Dice, después de que este resultado, este personaje gana... Tanta energía igual al daño sufriendo. Vale. Si me hubiera salido un impulso te puedo... Has atacado el cebo, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Daño energético? No. Sí, energético. Yo tengo tres. Vale. Puedo rolear, que no lo he hecho antes... Un... Dado en el ataque y en la defensa. Y todos los que estén a distancia dos de... Amigos. Sí. Pues voy a rolear uno. Y no te va a hacer daño. Y no haces uno. Porque habéis hecho dos, ¿no? Sí. Dame un toquecito. Ganó energía igual. Uno de poder. Uno de poder porque has hecho uno. Power. Y no te gasta este, ¿no? Digamos que es... Dame herida para irme poniendo. No creo que necesites. Me van a acabar. A cada dos que estás sacando... Pero esto empieza bien. Pero uno luego se va hundiendo en la miseria. Eso, pero... Baron Zemo, un puntito. Vale. Ya has hecho las dos de este, ¿no? Me he movido y he atacado. Sí, correcto. Un troque alcanza tiene el desgraciado. Alcanza cinco. Ya son muchos, ¿no? Esto es un fostial interesante. ¿Se puede medir antes? Ni idea. Yo diría que sí. O sea, no lo voy a hacer desde año, ¿vale? Pero podría hacer así para ver si... Pone... ¿Dónde están los ataques? Lo ponía. Créeme. Chosen attack. Sí. Elija un ataque. Sí. ¿Vale? Ya sé cuál quería hacer. Luego declara un objetivo. Sí. O sea... Y luego miro. Sí, llego. Paid, coste, power. Sí. Créate, no. Ahora lo miro. Oye, sí. Mientras voy mirando aquí, igual hago otra cosa. No, el alcance es esto y eso es el... No es del alcance cinco, es cuatro. Así que me tengo que mover. Porque está mirando el poder como el ataque. Voy a usar el cráneo rojo. Así no me como la cabeza. A ver. Vale, hemos hecho mal una cosa. Para empujarte, te tengo que empujar con el cono este. ¿Has visto? Te pones en el cono, lo pones así... Bueno, me podías empujar hacia aquí. Sí. Pero bueno, que no lo hemos hecho y es un fallo. Al estirarte igual tú no. Al estirarte... Sí, también te has quedado bien. Elija un ataque y mide el rango. Vale, elija un ataque. La segunda acción es el Cosmic Blast. Vale, declare un objetivo de alto ataque. El atacante debe elegir un enemigo personaje en el rango. Vale, o sea, elijo el de este, alcance cuatro, Domin. ¿Te parece correcto, no? Sí. Cosmic Blast. Le quito el punto de poder porque es lo que me cuesta. Before es antes de que el daño se haga. Hostia, se cura. Qué guay. Ah, no, gana poder. Es de tipo energético, el ataque, alcance cuatro, tiro cinco dados. Tipo energético, tengo tres. Y antes de hacer el daño, por cada comodín que me salga, antes, te quito un punto de poder y lo gano yo. Allá va. Vale. No te quito nada, pero te hago los fantásticos cuatro. Espérate que si estoy al alcance dos, que no va a ser, puedo re-rolear el que falló. Vale, yo me reduzco un daño, ¿eh? Siempre, capitán. Vale. ¿Cuántas más has hecho? Espera un segundo. Es que esto no lo he hecho antes. Ah, vale, no. Afiliación, cábala. Esto no lo tengo. Master of Evil, y tú tampoco. Hay un poder del Capitán América que no tienes. El de Afiliación Avengers. Sí. Este no puedes usarlo. Porque solo lo puedes usar si la mayoría son Avengers, que es el caso, porque tienes tres. ¿No? Pues sí que lo puedes usar. Y yo no lo puedo usar porque no son cabras. ¿Dónde pone la afiliación, por cierto? No, no sé. No lo ve. Pero no supongo que... Hombre, yo supongo que yo tendré tres también, ¿no? Porque son... Barón, son tres malos. Tú tienes tres buenos. Este no sé si será de la cabra. No tengo. Igual está por detrás. Eh... Me haces un daño. ¿Vale? Vale. Solo te... Te has defendido con... Me he defendido con dos. Pero... Como siempre reduce un daño... La armadura. De cualquier tipo, ¿no? El daño. Cuando este personaje va a sufrir una herida... Sí. Reduce esto en uno. Con un mínimo de uno. O sea, como mínimo te entraría una. Vale. Como he sacado esto... Vale. Perfecto. Pues... Capi. No veo la afiliación, ¿eh? Bueno, me da igual. Tú, es evidente que... Carol Danvers, Capitán América y Iron Man son vengadores. Sí. Tú la cumples. Esto, seguro. Que ya han dicho que esto de las afiliaciones... Lo irán actualizando a medida que salgan minis. Para que haya más... Más variedad... De afiliaciones. ¿Cómo se mueve? La N. No. Sí, la N. ¿Dónde está la N? De hecho, un triste punto de daño. ¿Me tienes cuatro? Mira bien el Capi. Vale. El Capi me da miedo. Pues el Capi te va a enchufar aquí seis daditos. Alcance dos. Me cuesta dos. ¿A quién le zurras? A este. El Barón Cemo, ¿no? ¿Le meto este o le meto el de cinco? Es que no tiene coste de... ¿No es? No. Ya tenía tres. Le voy a atacar con el otro. Con el de cinco. Vale. Yo para defenderme podré usar el Master Swordsman, si quiero. O Counter Strike. ¿Tienes un Counter Strike? Sí. Estos se tenían unos cabrones. Joder, tío. Puta, tío. Tres. ¿De tipo? De golpe. De no energético. No voy a usar el Super Poder para defenderme. Puedo re-rolear uno por él mismo. Hago uno. Hago el re-role de su Poder. Dos. Me entra uno. Sí, me entra uno. Vale, me queda Natasha Romanoff. Y Ultron. Ultron se mueve las Medium. Y aquí te queda por ahí el... Octopus y Capitana Marmi. Se mueve. Joder, qué duro es. Pero bueno. Esto gastaría... Gastaría poder. ¿Eh? La problema es que si te ataco a ti... No llego. No llego. Es que no llego. Vale, pues voy a hacer... Kinetic Field Generator. Ah, no, me falta un Punto de Poder también. No te puedo hacer nada. ¿No? No. ¿Me atacas? Sí, porque no puedo ganar un Punto de Poder si no me muevo. Estaría guay. No. Pues va. Pues lo dejo ahí. ¿No dejas ahí? Sí. ¿No atacas? Si no llego. Y el que llega es de energía. ¿No llegas a dos? Dos es esta. Ah, no. Ah, vale. Que tiene que ser tres. El que me llega es gastando tres de poder. O uno que es gastando cuatro, pero no le doy poder. Venga, va. Está un poco el culo. Energy Blast. ¿No atacas o no? Entonces... Está así. Blago Un Energy Blast. Es que como más guiñado con la energética esta, pero tienes que gastar tus pulpos de poder. Bueno. Ah, yo ganó poder. Estoy haciendo con cuatro ya. Yo ganó poder por cada año hecho. Yo ataco con cinco. No, para hacer el pulpo de poder, cuando me defiendo no necesito esto, ¿eh? La habilidad no gasta energía, ¿eh? Sí, ¿no? Si es habilidad de defensa, sí. No. Esta no. Esta, tres. Ah, pero esta no. Ah, esa no, claro. Que la que te quito la... No, esa no, esa no. Estoy por... Por... Darle un extra, pero no. Tiene que más. Pues me hubiese ido bien, ¿eh? Joder, macho, tío. Es que sacas. Hago dos Red Rolls. De momento llevo... ¿Estás sacando todo el rato? Hago un Red Roll... Nada. Cuatro éxitos. Tú, dos. No, ¿cómo que dos? Dos éxitos, tres... Tres, y te repites uno. He hecho cuatro. Bueno, espera. ¿Qué? Yo puedo hacer, dice, cuando este personaje está defendiéndose contra un ataque, por cada éxito de estos, te puedo quitar un éxito de ataque y convertírtelo en blanco. Vale, pues estos dos van a blanco. ¿Vale? Y tú, a cambio, ganas dos de poder. Yo, a cambio, gano dos de poder. Porque me has cambiado dos. Y entonces ya tienes tú más éxitos que yo y no te he hecho nada. Exacto. Yo sabía que era buena en la vista. Sí, especialmente contra Ultron. Me voy a llevar una hostia que no la voy a ver venir. Pues te voy a tirar... Tengo cuadro, ¿no? Y estamos a rango tres. Te voy a tirar primero los Rocket Punch. ¿Vale? Sí. Te tiro siete dados. Vale, y tienes dos ataques, ¿no? Rocket Punch, siete dados. Muy bien. Alcance tres. ¿Has mirado si llegas? Alcance tres, sí. Alcance tres no, pero alcance tres he llegado, vamos. Te voy a dar con todo. Alcance energético, ¿no? Yo que tengo tres. A ver, por su nombre. Un gatet. Pues estos son escuros. Tres. Falta un gatet. No puedo recrolear, ¿no? Yo tengo solo tres. Pues dos y repito uno. Dos. Me entra uno. Me entra uno. Había sacado... Me falta un gatet y ya tendremos. ¿Había sacado algún éxito de estos? No lo sé. No te he mirado a tirada, sinceramente. Rebobinaría el vídeo, pero tendría que pararlo. Vale, pero si es igual. Eso que voy chillando en mi hijo. Vale. He gastado tres que no los había quitado. ¿Vale? Y ahora te ataco con cinco... No, con cuatro dados. Que el otro no llego. ¿No haces otro ataque, no? Sí. ¿Cuánto poder te cuesta? Cero. Vale. Y además no puedo... De cuatro dados, ¿no? De cuatro. A ver si os plato, no falta que agridis. Tensas la misma costad. El malo político. Has defendido muy bien. Es que no me he dejado que... ¿De tipo? Energético. Mira, me hacen de entrar uno. Pues... Gano. Después de que resuelvas, que después... Este gano uno de energía. No puedo. Y te dedicas a este... Ah, puedo atacar... Many... No, a mí. Dicho el mayor error, any number of attack dice of this attack. Vale. Pues puedes repetir los dos que había... O los tres que había feo. Otro. Otro. Vale. Entonces, él se curará, ¿no? Porque está controlando esto al final del torneo. Gastas una acción. Ah, creo que gastas una acción. Si quieres, lo miramos. Si no lo hago, la manera... Creo que como una acción, recuperas un... Vale. Un daño. Vamos, diría que es así. Si quieres, lo miramos. Me queda a Natasha Romanoff. Y a mi autobús. Y a mi autobús. Natasha, ¿qué vas a hacer? Es que estás como muy a tomar por culo de todo, ¿no? Sí, bueno. Como este. Si tengo el de este y este. Pero este... Es uno. Pues básicamente se va a acercar... Para seguir manteniendo este. Pero por delante. Por si tiene que ir a algún lado a ayudar. Vale. La M. Pásame la M, por favor. Que Octopus se mueve. Sí, yo no he medido porque... Octopus, ¿andé vas? Que Ana gorda, ¿eh? El Octopus. Sí. Vale. Ahora, lo que no sé... ¿Una acción? Quieres cogerlo y lo sabes. Ah, otra opción mía hubiese sido con la segunda acción coger eso, ¿no? ¿El qué? Mira, cojo esto. No, te lo llevas, te lo llevas. Te lo llevas con... Bueno. Sí, pero sí. Te hará un punto de daño al final del turno, ¿eh? Me parece correcto. Pero es que para perderlo, prefiero cogerlo y irme a meollo. A ver... Gracias. Falta uno de energía. A mí me ha pasado también con el Ultron. Porque no sé si... Te lo vas a cagar ahora. Te lo vas a cagar ahora. Te lo vas a cagar ahora. A rango 3, ¿eh? El Mega 3 sí me llevo. Este que tiene... Este tiene alcance 4 y este alcance 3. Pero este me cuesta 3 de energía, que no puedo. El Mega Tontolín. Voy a mirar. Si no llego, pues nada. No llego. Pero no gastas el poder, ¿verdad? Los puntos. No, no, no. No me cuesta nada, de todas maneras. El que me cuesta es el de 4, que seguro que llego, pero como no tenía para gastarlo... Hace un poquito la cámara para que se vea más el follón de turno. Sí. Pues vale. Ahora. Tú sufres un de año, ¿no? Sí. Porque llevas el cacharro aquel. Ganamos 1 de energía todos. ¿Vienes para poner? Me falta 1. Ahora voy yo primero, ¿verdad? Y contamos los puntos. Sí. A ver, yo tengo 1, 2, 3 y 4 porque tengo a más gente cerca. Tengo 2 y tú tienes a 1. Yo tengo solo 2. Tengo 4 más, me tienes que dar 4 puntos más. No he dicho que eran las edilas. Yo estoy jugando mal. Pues yo solo estoy... Viniendo a pegarme. Sí. Bueno, es que la otra vez, la otra vez que jugué, gané. Porque fui y hice lo mismo que tú. Pero esta me apetecía probar cómo funcionan las hostias. Las hostias, sí. Bueno, yo estoy teniendo más puntos porque es que Mac ya ha tomado por culo y lo he cogido. O sea, si lo has hecho como tú me hubiese acercado... Bueno, pues yo quería... Vale. Pues... Activo yo, ¿verdad? No es tú primero, sí. Este es el turno... 2. 2 o 3? 3. Este es el 3. El 3. Que no lo hemos movido antes. Vale. Pues voy a... Hostia, me está jodidillo ya, ¿no? Me voy a quitar el sangrar, ¿no? Te quitas el sangrar, no. Si descansas, te quitas el sangrar y eres tú. Los dos te quitas el sangrar. Creo que eran todos los tokens que tengas. Creo, lo miramos. Es la acción rest, ¿no? Sí, porque si no... ¿Qué más fía? ¿Sufría un daño, era? ¿Sacrado me sufría un daño, no? Move, shake. Remove one special condition. One. Uno. Te hacía un daño al final de todas tus activaciones. De todo lo que hagas con ese personaje. No de cada acción. Vale. Pues... ¿Sabes qué? Te voy a meter... ¿Prefieres pegarme dos hostias y llevarte un punto de daño? Sí, porque... Para dos de morir, me lo vas a matar con el primer ataque. No, no, se giran. Ya. Pero quiero decir, cuando se gira, se quedará sin actuar... Un turno, ¿no? Hasta el turno no se quita, ¿eh? Se le pone la condición de que está Lelo. Sí. ¿Vale? Eh... Ya da igual que le ataques, o sea... Al final... Prefiero atacar... Sí, pero puedes seguir haciendo acciones, ¿no? Gira. Pero es igual, si no puedo... Se ha hecho mi turno. Ya, es el turno, sí. Lo que no puedo actuar es en el siguiente. Está un turno sin actuar, ¿no? Una activación. Cuando se quedan estones, vamos. No, al final del turno se hace como limpieza, ¿no? Lo miro. Creo. Terreno... Terreno... Charter overviews... No, esto va en teso. Special conditions... Línea de visión... Terreno... Esquivando... Cobertura... Beam attacks... Order effect... Este también tiene láser. No, me notan... ¿Quién me está pegando? ¿Dónde? El crossbone a este. Reroleo uno. Este es un láser. Tres. Tres a este. ¿De qué tipo de daño me estás hablando? De impacto, de puño. Este solo tiene puño. O sea que tiraría tres dados que es lo base. Tiraría tres dados que es lo base. Y podría rolear uno. Y me has hecho tres, ¿no? Sí. Vale, voy a usar el counter strike. La hostia me la llevo, ¿vale? Vale. Pero voy a usar el counter strike. Primero es after and attack. Vale, y es resolver. Cuando acabemos de resolverlo, te hago el contraataque. ¿Qué es el counter strike? Dos. Reroleo uno. Tres. No me haces nada. Son tus dados. Te odio. Es que... Es que... Yo tiro ahora cuatro dados. Y por cada crítico... Y... Es daño automático, ¿vale? No pone defensa ni de qué tipo de daño es. Con lo que te lo comes sí o sí. Solo te entran los críticos, que no puedo rerolear. Y los comodines. Lo demás no te hace daño. Es un punto de daño por cada uno. Bueno, y si me lo matas, entonces ya no tengo ataque, ¿no? Dos. Os crítico yo. Vale. Pues te lo he matado. Porque, espera. Una cosa. Yo puedo utilizar al Capi para que lo ataques a él. El contraataque. Pues no lo sé. After... If the attacker is within... Es que no es un ataque, es... Es un contraataque. Es un ataque, ¿no? Tira cuatro dados... A ver. Dice... When the attacker is within... Is... Es objetivo de un ataque. Este carácter puede usar el superpoder. Porque le hace daño. ¿Eh? Que daño le hace. ¿Quién? ¿Al Capi? Al otro. Que es un ataque que hace daño. O sea, que entiendo que sí. Que debe ser un contraataque. Aunque los ataques son estos de aquí. Voy a mirarlo, ¿vale? Que se considera ataque y que no. Es que me lo matas. Entonces no te puedo volver a atacar. Prefiero que me hagas daño, no el Capi. Ya, me lo imagino. Vale. Tres. El tres son... Atacks. Lo mío es el... El cinco superpowers. No es... No es attack. ¿Ves? Ataques son... Estos tres de aquí. Aquí debajo son superpoderes. No sirve. Porque te decía que es contra un ataque, ¿no? Vale. Pues entonces me haces dos y se queda... Se queda sin poder activar. Hostia, tío. Es que no hay manera de hacerte nada con los dados, tío. Son tus dados. Los míos no le van a funcionar. Ahora voy yo, ¿no? ¿Le puedo pegar a un señor que está apuntado? No le vas a hacer nada. Shit. Se le da la vuelta al final del turno, ¿no? Ahora está ahí. Se queda. Y está como Lelo. Sí. Todos los minutos que te queda. Todos los minutos que te queda. Se queda, se queda, se queda. Ya está apuntada, pero ¿dónde vas a estirar a ti? No va. No tengo, ¿no? No he gastado antes. Es que es jodido, ¿eh? Qué leche te uso. Voy a usar el cubo cósmico, que me da tres puntos de poder, pero tiro cinco dados y cada calavera me hace un punto de daño. No te hago daño, ¿vale? No te hago daño, no te hago daño, no te hago daño, no te hago daño, no te hago daño. Ninguna calavera, no me hace nada, ¿vale? O sea, el superpoder perfectamente. Tres, ¿no? ¿A quién le vas? No, no, he usado el cubo de poder para ganar tres de poder, entonces si sacaba calaveras, cada calavera es un punto de daño que me hace por usar el cubo. Vale, 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 sí, es verdad. Y ahora el ataque, que entiendo que es acción. Sí. Y ahora le voy a endiñar, ese de Yality War, le voy a endiñar al Capi. Vale. Alcance cuatro, daño siete. Dame un dado, que me falta uno, que es daño siete. Ahora los coge el cubo, ¿no? Daño siete, de tipo energético. Y me gasta cuatro de poder. Y por eso he querido coger tres. Y de Tug Dips, luego te empujo, ¿vale? Si tiene efecto, y además, si consigo algún éxito de estos de mareo, algún comodín. Él y todos los personajes, amigos incluso, a uno de distancia, se quedan stuneados. Que en este caso, a una distancia solo va a ser el Iron Man. Y este está a uno, ¿no? ¿Por qué es por lao? Todo, todo calculado. Qué asco te tengo. Daño siete. A la calavera no sirve. Me han salido dos de estos, o sea, que sí, que los stuneo. Y repito dos. O sea, me stuneas y no podré actuar. No, el stune es lo que no puedes ganar más de un pulpo de poder por tu mano, ¿eh? Que en el caso del Capi y el otro, mira, otro. Entre los dos, o sea, te han entrado seis puntitos de daño de siete dados. Me molan los dados del Domi, mira. ¡Vete a la mierda! Tiro siete dados, seis éxitos. Él tira cuatro, un éxito. Me parece estupendo. El Capi a lo mejor tiene alguna cosa más al defenderse. No, lo único que puedo... Tiro dos dados. Gasto dos de energía y reroleo dos dados. ¿Vale? Que son dos. ¿Cuántos me entran? ¿Mentos me entran? ¿Tres? Te decía seis. Menos lo que... Cuatro. Cuatro a uno de una hostia a uno. ¿Cuántos te he hecho solo? Cuatro. Ah, vale. ¿Cómo que solo? Es que he entendido a uno. Digo, solo te he hecho uno. No, no. A uno de morir. Y ya está. No, claro. No te jode. Active. Ahora es un poder activo con lo que tengo que... Me gasto acción. No estaba mirando los tipos de superpoderes como funcionan. Este símbolo de aquí son los activos que gastan... ¿Ya no puedes contraatacar todas las veces que quieras? Sí, pero si tengo poder solo me queda uno. Me cuesta dos. Vale. Capi. Iron Man no... No, tú. Capitán. ¿Por qué no me he tenido que gastar para rerolear? El Capi está a uno de quedarse cao también. Bien, Dormin Bien. Dos críticos. Me estoy viendo arriba ahora, decir Dormin Bien y empezarán a caer aquí como... Tres. ¿De tipo? No, Criris. De tipo normal. De puño. Pues tiro tres, ¿vale? Puedo rerolear uno. Sería un éxito. Dos éxitos. Vale. Segundo ataque. Me entra uno. ¿Cuánto le queda para... Dos. Son... Cinco dados. No le he puesto la LL por eso. Cate School. Gano dos de energía porque te gano de... Están estuneados, ¿eh? Solo los puede ganar de uno, no, no. Ah, vale. Pues entonces, espera. Les pongo... Los dos. Ah, por eso... ¿Has sabido que nos fuimos aquí? El Stun funciona muy bien para algunos éxitos, ¿eh? A mí me estuneas a la Red School y me lo juegues vivo. Voy a gastar los dos de energía que me he conseguido. Estamos bastante tocados. Muchos, ¿eh? Este se ha endeñado tres, este se ha endeñado tres, este se ha endeñado otro. Bueno, son tres. Son dos re-rolls. Cuatro. ¿Es el mismo ataque todavía, no? No. Son seis dados este. Si el objetivo es el dos o menos, este ataque resuelve, puedo alejarle. Vale, se me has atacado dos veces. Sí. Este gastaba poder. Sí, los dos me quedo así. Vale. ¿Cuánto me has hecho? Seis. O sea, cuatro. Cuatro, yo tiro tres dados solo. Y estás a dos de morir, ¿no? Sí, puedo hacer un re-rolls, pero... Cero. Uno. Ese no se repite. Vale. No se puede volver a tirar dos dados dos veces el mismo dado. Ningún dado. Solo obtienes un re-roll. Pues un solo éxito. ¿Me has hecho? Cuatro. Te meto tres. Pues me entran tres. Este está para dar la vuelta. Dame heridas. O sea, que este ya no lo puedo activar. Bueno, era esta, ¿no? Creo. O es esta. No, será esta. Es que no me he mirado los tokens. Será esta que está... Atontado. Que está muerto. Bueno, porque quito las heridas, ¿no? Y tú y yo también. Bueno, yo no le he quitado. Hasta que no... Bueno, pues las dejo aquí. Es que me faltan entonces tres heridas que más he encontrado. De más. Toma un token aquí que no se pierda. Heridas hay aquí para montar. Vamos a ver. Vale, o sea, yo lo anuncié muy lo he perdido. Tú has perdido ese señor. Ahora solo me queda el Speedy allí pegando. Pero el Capi está a punto de sufrir un colapso nervioso, ¿no? También le queda uno. Ya es eso. El Capi está a punto de sufrir un colapso nervioso. Con lo que lo suyo sería activar a Spiderman y lanzarle al Capi. No, pero bueno, es mío. El problema es que me tengo que acercar porque tiene alcanza de dos. El otro gasta poder. Está tú y yo. Puedes a la vagada. Bueno, el otro tiene alcanza de cuatro, pero hace menos daño. Pues no, es este. Voy a hacer el Impact Webbing primero. ¿Eso es el Rapid? Sí, para que quede bonito. Le disparo al Capi. Vale, estoy haciendo con cuatro dados. Tiro cuatro dados. Tipo físico. Y gano uno de poder cuando el ataque finaliza. Además, si saco éxitos, te puedo empujar. Y tú, déjame. Si saco éxitos no, si saco mareos. Hay un mareo. ¿Por qué no me dejaba? Porque intentaba guayar Inés, pero no pudo. Pues dos. Porque este ya no me deja relojar porque está stuneado, ¿no? Los poderes infinitos estos, si estoy stuneado, es como si no estuviera el personaje, ¿verdad? ¿Y el qué? Es que este, este que está así atontado, que no puede actuar, a su alrededor me deja relojar los dados. Entiendo que si estás stuneado... Yo entiendo que es como si no estuviera. Claro. Ya lo miraremos, pero entiendo que... ¿Cuánto me has hecho? Dos, dos. Dos, pero gano uno de poder porque sí que me ha salido el... Dos. Salvado. Vale, pues ahora gasto su poder para cerrarte otra vez. Pongo la L porque ya es lo último. Y uso las Taserwebs. Y tiro seis dados. Gracias, señor Stark. Si entiendo que es Taserwebs, es que me lo ha dado. No, no, pero quiere decir que hace. Ya me da igual quien te lo haya dado. Tira seis dados en lugar de cuatro. ¿Alcance? Tres. Vale. Si hace uno o más de daño, ganas stuneado. Es el stun normal. Es que no hace mucho daño, Speedy, pero bueno. Joder, tío, me va a tirar seis dados, pavo. Pero gastando mucho poder. Mira, ningún éxito crítico. Tres. Empiezo a tirar normal ya. Tres héroes atontados ya. Se pueden eliminar de la mesa, ¿no? También los héroes en el siguiente turno. Y así se les baja la vida, se mueren, ¿no? Se supone. Iron Man. ¿Cómo está el Spiderman? El Spiderman naful. De Istambul. Es el Immortal Spiderman, se llama. ¿Y cómo está la energía? A cero. Vale. Sí, vale. Spiderman, Spiderman. Va matando Spiderman. Creo que el vídeo lo voy a ditar a 1,1 de velocidad. Te tiro aceitados. Gasto tres de energía para añadir dos dados y te tiro los recursos en blast. ¿Vale? ¿Y por qué has gastado dos dados? No, no. He gastado esto que me dices durante la próxima acción de ataque. Este personaje... O sea, tu primera acción es hacer eso. Estos gastan acción, estos poderes. Los que tienen este símbolo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque yo tengo alguno y me lo he mirado. Los que no gastan acción, ¿ves? Son estos, que son los poderes del líder. Los infinitos. Y estos, que solo los puedes usar a modo de reacción. Pues eso lo hicimos mal otra vez. Esto es una acción. Porque, claro... Es de lo que he mirado ahora mientras... Espera que te lo leo. Advanced, Clean, Throw. Lo pone pronto. Leadership, Superpower. Superpower. Tipo de superpoder. Activo, reactivo, innato. Activo. Los can be used by any... At any time, during some active. Ah, pues no. Si no pone acción, no. O sea, yo lo he hecho mal. Ah, no, es que pone acción el mío. Vale. Vale. Lo he hecho bien, entonces. Pues no te gasta. Si no pone acción delante, no gasta. Te tiro los seis. Es que yo pensaba eso. No, 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 gasta. Tiro los seis con el Red Bull Blush, ¿vale? ¿Cuánto tiene de energía? El defiende de energía tres. Tres. ¿Qué tipo de traje me haces? ¿De energía? ¿Eh? De energía. ¿Cuánto te hago? Seis dados. Cuatro más dos que te añado. Vale, puedo re-rolear dos. Es el superpoder de Spiderman. Sentido arácnido. Ahí la has dado a Spiderman con cariño, ¿eh? Pues sí. ¿Puedo re-rolear dos? Dame otro. Toma. Sí, sí, yo tiro tres. No sé para qué quiero cuatro. O sea, te he metido cinco, de momento. Sí. Seis. Seis. Yo tiro tres. Que serían tres. Tres éxitos. Y yo te meto seis. Y puedo re-rolear dos, pero como son éxitos, es tontería. El dado que ha re-roleado ya no lo puedes re-rolear, ¿eh? O sea, un dado... Pero quiero decir que no lo voy a volver a tirar porque... Este te deja tirar un dado adicional. Ah, no, no. El éxito. Sí, pero tú quieres decir que cuando aplicas... ¿El dado adicional lo puedo re-rolear? Entiendo que no. A mí me dijeron que... Lo tendríamos que mirar, ¿eh? Que tú, un dado que tiras una vez, ya no... Lo puedes repetir una vez. Es que ya lo has repetido con esta habilidad. No, si no repites, este es un dado extra. No lo sé, entonces... Lo miramos. Esta partida está para eso. Critical, add dice, doing attack and defense rolls. O sea, te da un dado adicional. El crítico. Pues di lo de lo que tú. Con lo que entiendo que... ¿Eh? Red-role. Ostras, es que no pascas. Team tactics, setting up. Activation. Oye, pues para de hacer cosas. Passing, activation. Red-role. Clean, throw, making an attack. Yo quiero ver red-role leches. ¿Qué? Digo otra cosa. Otra vez. Bim. La línea está dada. Yo no hago nada. Ahora no, ya lo sé. No lo veo. Bueno, pues es igual. Repítelo y ya está. Y a mí lo que me dijeron fue eso. Que no se podía... Vale, no se puede repetir un dado más de una vez. Entonces, entiendo que como este te da un dado adicional que tirar, ese dado sí que lo puedo repetir. Y ese dado no genera dados extra. Eso también. Claro, eso no... Nada. Son tres los que sacan total. Pues te meto seis. Me entran tres. Me entran tres. ¿Cuánto tiene de vida, Spiderman? Cinco. Vale. Entonces, tengo esto que solo puedo ganar uno de energía, ¿no? Sí. Vale. Aparte te puedo push. Porque he sacado uno. Me puedes estampar contra eso. Contra eso. Tira. Pues tiro. Tiro tres dados. Sería contra daño tres. Ah, y puedo relear dos. Pues me entra uno más. Uno más. Uno más. Spiderman está aguantando, pero está a punto de caer inconsciente. Está equilibrado, ¿eh? Estamos a punto en el mismo turno de caer dos héroes de cada. Nos vamos a ocho. Vale. Pero te podía mover, ¿no? Bueno, me has estampado contra él. Ahí, vale. Te voy a atacar con los homing rockets. ¿Vale? Disataque ignora las coberturas y los personajes no se pueden beneficiar de esas coberturas. Si me sale un éxito, esto es un infinito, es explosivo. Sufre un daño, todo enemigo a rango 2 del este sufre una herida. ¿Enemigo? No. Ode. Ode en mi carácter. O sea, es que se lo pillo yo, ¿vale? Bueno. Más que nada es para meterte de cinco dados y no cuatro. O sea, básicamente. Lucheta guapo, ¿no? Spider-Man, Spider-Man. Este punto de caer, ¿eh? Va a aguantar Spider-Man. Dos. Sí, está a punto. Mira, tiras tú. Me da un dado adicional. Que son dos y re-roleados. Sí, te he hecho dos. Bueno, pero yo lo re-roleo. Tres. No me haces nada. Ha aguantado Spider-Man, choca. Qué asco, de verdad. Que me queda la viuda. Bueno, a este le pongo la L porque está atontado y así no me lío. Me queda la viuda y Ultron. A ver, yo he actualizado. El Iron Man. Mira, Ultron, con todos sus huevos morenos. Va a coger un objeto a alcance tres, de tamaño tres, que va a ser un coche. Me pensaba que era tres, pero es dos. ¿Esto es tres? Sí. Sí, pero no estoy cerca para tirártelo. ¿Puedes tirar un objeto de esos? Sí. Tíratelo. Mira, choose an interactive. Interactive quiere decir que tengo que estar a uno de alcance, o sea, nada. O sea, tiene que ser eso. No posís mes. Que son los mismos puntos de victoria que ya no sé cuánto tengo, hijo. Shit. Había cinco en el primero y cuatro en el segundo, pues sí. Cinco y cuatro tenía nueve, sí. Tenía nueve. Pues te voy a usar... Por hacer algo distinto... Ah, no, te puedo usar Metallic Fury, que le eches. Que es mucho mejor. Hostia, lo que son las ocho. Vale, y te ataco y elijo... Pues sacamos el turno y si quieres... Le la dejamos. Y elijo entre tipos de daño físico o... O energético. En este caso te voy a azurrar con daño físico, ¿vale? Vale. A Capitana Marvel, ¿o qué? Sí. Y te pongo a sangrar. Te hago Metallic Fury, que gasto tres de poder, pero tiro siete dados. Capitana Marvel. Te vas... Ahí volando. Tira. Espera, que hay a Witt, ¿no? Sí. Siete. Te haremos el turno, Miriam, y ya está, ¿eh? Vale. No tires la mano de tu padre, hijo. Joder, que no. Ha sacado... A ver. Ha sacado cuatro de siete. Cuatro. Cuatro. ¿A quién? A ella. Sí. ¿Qué tipo de ataque es? Puedo elegir, así que lo hago físico. Lo haces físico, que son tres. Y luego te dieron un Energy Blast. Sí, todavía estás ahí. Está bien. En lo complicado que le veo, aparte de que estamos haciendo cosas mal, seguro, es aprenderse qué hace cada superhéroe. Aunque también es verdad que los puntos que eran esto, ¿no? Cinco, nueve, diecisiete. Sí, esto sería una banda estándar. Cinco héroes. Pero tenés que llevar tantos. Cinco cada uno, más o menos. Vale. He sacado esta puta mierda de tirada. O sea, que te has detenido con uno. Vale, pero no, te puedo... Te entrarían tres. Sí, Spiderman le falta un punto de vida para quedar inconsciente. Vale, te cambio... ¿Cuánto me habías hecho de ataque? Cinco. ¿Cinco o cuatro? No, cuatro. Cuatro. Te quito uno porque tengo la habilidad aquella de la Capitana Madre, ¿de acuerdo? Vale. Sí, me haces tres. O sea, tres, defiendo, me haces dos. ¿Y la puedes usar contra todo tipo de ataques? ¿O solo los en los... Cuando este personaje se defienda contra... Ah, no, es de energía. Ah, por eso he cambiado. Vale, pues son dos entonces lo que me haces. Ahora sí, ahora te tiramos de energía. Tira cuatro. ¿Qué es esto? Eso es que tengo una cosa que me da una punz. Me va a hacer mal, pero me da una punz para guayar la partida. Tira cuatro. Tira un millón, Mar, porque no estás en un fallar, ¿eh? Muy mal, hijo. Muy mal, muy mal. Uno. Uno. Y me lo puedes cambiar porque este sí que es de los energéticos. Pues... Pues me lo vas a cambiar, ¿no? Porque te iba a entrar. Sí. No, no te lo puedo cambiar. Ah, no te queda poder. No, tiene que ser éxito. Es energético, ¿eh? Y esto es un éxito. Ah, vale, que necesitas... Que necesito el infinito. Vale, pues te ha entrado uno. Bueno, pues... Podría haber sido mejor, pero no ha estado mal. Vale. Y está sangrando, ¿eh? De la ataca anterior. ¿Y sangrando? ¿Do you bleed? Vale. Ese de ahí también está sangrando, todos estuneados. ¿Qué son estos dos? Voy a atacar con Octopus. Es el poder de los superhéroes. Octopus. Son seis dados. Pero es que no tiene. El F-Charlie. No, para que le venga esta tara para atacar. Octopus, ¿qué hace Octopus? Octopus, no me vengas a dar por saco a Spiderman, ¿eh? Te da cuatro dados. Gasta tres de energía. Llega detallado, Topus. Sería ideal. Rango cuatro. O sea, no se mueve, ¿no? Me ataca. Yo tengo mis dudas, pero creo que sí. Sí. Sí, sí, sí. Ya podrían venir pintadas o impresas, ¿eh? Ah, dos. Son seis dados. Tres de energía. Sí, acabaremos. Me queda por activar a mí ya la Black Widow y se acabará. Hablamos hecho tres turnos de seis. O habría durado otro la partida, por los puntos que estamos ganando. No me has hecho nada, ¿qué no? Dos. Bueno, dos. Me refiero yo. ¿Tipo de ataque? Energía. Vale, puedes repetir dos dados. Pero ¿a dónde está el personaje este? Tengo que cierrar yo. ¿A dónde está el personaje este? ¿Puedo repetir dos dados? ¿A dónde está el personaje este? Bueno, vale, por dos. Me entra uno. ¿A dónde está el personaje este? Aquí. Me lo dejas inconsciente también. ¿Te lo dejo inconsciente? Vale. Me falta una herida. Dame un... Bueno, ya para aquí, pero me falta un punto de río. O sea, ahora estás tú, ¿no? Estás tuneado, sí. Así que eso ahora mismo no lo está capturando nadie. No sé que venga Octopus. ¿Tengo que estar a cuánto? A uno. Bueno, para capturar tenés que estar a esta aún. Bueno, pero es que me sirve de nada porque estoy aquí. Sí, estás ahí. Vale, pues vas tú. Ponme el stun ahí. Bueno, el stun que no va a actuar. Y va la viuda, que la viuda empieza a correr como si no hubiera un mañana, ¿no? Hace un large. Más por bonito, ¿vale? Sube aquí. A ver, ¿cuál número tiene? Y con la segunda acción, con la small, se sube aquí arriba. Vale, y se ha acabado. No, mi Capitana Marvel. Ah, es verdad. Que no ha atudado. No se ha acabado. Ahora me va a dejar atontado ese tallito. Siete dados. Bueno, pero está bastante jodido. ¿Seguro que? Siete dados. Me cuesta tres de energía. Sí. Aquet y Aquet están atontados. Y deis, de Aquet y el Capitán América. Y el Iron Man también está de aquella manera. En seis turnos hay héroes que revientan, seguro, ¿eh? Si a tres hemos quedado... Cuatro. ¿De qué tipo de daño? Energía. Yo defiendo con tres. Ah, Stratzer. After this attack resolver, después de que este ataque se ha resuelto, el objetivo, Caracter Gain, The Strange Special Condition. ¿Qué es strange? No lo sé. Mírala, búscalo. Mientras me defiendo, ¿vale? De momento serían dos éxitos y me da un dado adicional. ¿Y cómo es un dado? Este. Me va bien. Otro. Tira. Tira. Un, un, un. Nada. Pues dos. Me entrarían dos, ¿no? Sí. Dos más. Tiene seis. Todavía no caería. Le faltaría uno. Pero te falta una hostia, ¿no? Sí, me falta una hostia. ¿Qué son? Le faltan dos de daño. Arranco tres, son cuatro dados. Es el último ataque, contamos puntos y se arranco. Habrá durado una horita, tres turnos. Yo cuento que los otros tres turnos se nos iría media hora a cuarenta minutos fácil. Uno. Bien. Defensa. Lo defiendo. Ah, this attacker may be a roll and you may attack dice this attack. Vale, que puedes resolver. ¿Ves? Yo sabía que había una que podía atacar. Pues este está mejor. Sí, es otro y tiras uno adicional. Cae. Este cae también. Este blanco. Bueno, lo pongo así, ¿vale? Como ha caído. Otro. Vale. Tú tienes tres aportados. Sí. Que se achacarían una otra vegada después. O sea, ¿tú has visto este turno? Ha caído. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Han empezado las hostias, ¿eh? Sí, sí. Cinco. Son muchos dados. Pero al caer en el siguiente turno se les da la vuelta, que son más flojitos. No. Hay algunos que no, ¿eh? Tienen menos vida. El mío, por ejemplo. Hay uno que se vuelve más chungo. No sé cuál era, me acuerdo. Ah, bueno. ¿Ah, mira? Y contamos los puntos. Ahora tú ganas uno, dos. Dos. Y yo ganaría tres. Porque esta lleva uno y está al lado de otro, que son dos. Ah, bueno, esta tenía heridas, ¿eh? Con un casco porro. Otro. Dos heridas solo. O no, el turno cuatro. Dos heridas. Yo gano tres puntos más, serían doce. En el próximo turno acabaría. Vale. Sí, no, sí. Yo no he jugado bien. No he jugado. Pues fin. Y hasta aquí la demo sin jugar bien. La próxima jugando bien y ya con cartas de poderes y de equipos y cosas. No sé las cartas de poderes, realmente. No sé las cartas de poderes y 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 las cartas de poderes. Y...